Ahí se va el chino que estaba conteniendo también su emoción. Vamos a buscarlo a Néstor para seguir con estos festejos de la primera victoria, histórica victoria de Kevin Benavides. Todavía tengo trabadas las palabras, algo que no se puede creer. Bueno, Néstor, qué noche histórica, qué alegría enorme, gato, qué alegría enorme. Estoy en este momento, en vivo y en directo, llamando... A ver... Ahí está saliendo el audio. A la casa de Kevin Benavides. ¿Escuchá? A ver, subilo un poquito. Ese teléfono está ardiendo, imaginate. Vamos a intentar por otro lado, porque le hablé recién a Agostina y me dijo que sí. Llamame, me dijo. Así que bueno, vamos a intentar por acá, por el lado de WhatsApp. Pero debe estar obviamente hirviendo, la emoción, la felicidad. Todo lo que estamos sintiendo todos en la Argentina es enorme. Hola. Hola, ¿cómo estás, mamero? Agostina, felicitaciones, un abrazo enorme para todos. Agostina Benavides, la hermana de Kevin. Estamos con Gato Barbería en vivo, a vos. Muchas gracias. Hola, Gato, ¿cómo estás? Hola, Agostina, felicitaciones. Bueno, estoy muy emocionado. La verdad que esta alegría, para los que amamos el motociclismo, que nos acaba de dar Kevin, es infinita. No caemos todavía, lo que hizo es enorme. La verdad que es una alegría enorme. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo vivieron en tu casa? ¿Cómo lo están viviendo en tu casa? En principio lo vivimos separados, porque cada uno por su lado, porque el día que nos juntamos no les fue muy bien. Así que cada uno por su lado en su casa. Pero sí, ya obviamente ya nos estuvimos llamando y nada, estamos, nada, no entramos en sí de la emoción y de la felicidad, la ley de la que tenemos, un sueño que lo vine percibiendo hace tanto tiempo Kevin. Y bueno, sí, se cumplió. Así que, nada, no sé, no hay palabras. Bueno, Agustín, me imagino que se te cruzan un montón de imágenes de ver a tus hermanos, o sea, a tu papá andar en moto, o sea, se criaron entre las motos y alguna vez, por supuesto, soñaron como soñaron en su momento con ser campeones argentinos de enduro, después latinoamericanos, y cuando entraron al Dakar, decir, ¿y por qué no ganaron al Dakar? Y hoy se resumen en esta emoción tantos años de sacrificio, de laburo, en una victoria que, bueno, no nos cae la ficha todavía a todos, menos creo que a ustedes como familia, ¿no? Estamos todos todavía que no nos cae la ficha, se nos ahoga un poquito la garganta de la emoción, y en lo particular, yo creo que ya terminó la etapa, Agus, de que nos pasábamos mensajes por privado, y esto no lo cuentes y esto no lo muestres, pero me pasaba cada dato, dato, Agustín, es una genia. Le tengo que agradecer públicamente porque siempre te portaste, pero como la mejor amiga para poder seguir a tus hermanos en el Dakar, hasta cuando llegó esa primera foto que me dijeron, no la vas a publicar, estaba abrazado tu papá con Kevin y los japoneses, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, bueno, obviamente siempre tratando de informar para que también llegue a más gente el deporte, y bueno, hoy la verdad que es un logro tan importante, ojalá que lo vean así también, ¿no? Porque no se valora tanto la moto como se le valora otro deporte, y bueno, el logro que hoy está consiguiendo Kevin, yo creo que no lo llegamos a dimensionar, por lo menos nosotros acá, en lo que estuvimos hablando estos últimos días, no se llega a dimensionar. Es tremendo, pero es así como lo dices, yo lo que sueño es que mañana, por supuesto, la tapa de todos los diarios argentinos ahora, por internet, es un poco antiguo, pero en papel también, va a quedar esa foto, y eso te voy a pedir Néstor, no sé si llegó Manu Andújar, pero estamos esperando el segundo festejo al hilo, dos argentinos que ganan las categorías con Manubrio, quedan para la Argentina, así que estamos esperando, y si podemos confirmar ya también el triunfo de Manu Andújar. Todavía no pasaron por el control de Paso 2, Gato, así que en un ratito lo vamos a estar confirmando. A vos, de mi parte era simplemente compartir la felicidad con vos, con tus viejos, mandarle un abrazo enorme a Norberto, un beso enorme a Isis, y mil gracias por todos estos años de confianza y de buena onda. No, muchas, muchísimas gracias a vos, Néstor, a Gato, por siempre transmitir y estar presentes en un Dakar más, así que, bueno, ahora a organizar este festejo, y bueno, vamos, 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 cumplimos sueños, cumplimos sueños, porque yo creo que este no es un sueño personal, sino que es un sueño de todos, así que, vamos, vamos, que encarajos. Gracias, Ago, te mando un beso también de mi parte, un beso a toda la familia y a disfrutar, que la pasen bien, descansen, por supuesto va a haber un poquito más de horas de excitación, y después a descansar y a disfrutar este gran logro de Kevin. Un beso grande. Así es, un beso para todos. Chao, hasta luego. Agostina Benavides, la hermana del ganador de Dakar, de Kevin Benavides, nos atendió, como siempre nos pasó, Gato y su orgullo es que todos nos atiendan en el teléfono, porque saben que nosotros lo hacemos con pasión. Acá no hay cuestión de franela porque ganó un Dakar, es porque lo seguimos desde que se subió por primera vez a la moto, y hoy ver que un chico argentino llega a lo más alto de la carrera más dura del mundo, nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que llenar de gusto y de pasión, y estamos aguardando a la hermano Andújar, que viene ganando Pablo Popetti, viene ganando la etapa con el quad preparado por Carlos Devesa, ahí en Campana. Segundo, está Manuel Andújar en este clasificador. tercero, está... No, ah, no, ahí, bueno, confirmamos los dos argentinos adelante. Pablo Popetti y Manuel Andújar, que están en la punta, y la victoria para Kevin Benavides, ya en un ratito vamos a estar contándoles cómo quedó la general, y vamos a ver si tenemos alguna imagen que podamos capturar a través de internet, y poder mostrarles a ustedes la llegada y muchas cosas más de las que están pasando dentro de Dakar. Hay varios sitios que están publicando en vivo a través de Twitter, sobre todo a ver si podemos encontrar a El Bogato, y poder contarles un poco a la gente, mostrarle un poco esta historia, que se comienza a escribir ahora, dentro de la categoría motos, con la victoria de Kevin Benavides. Espero que, yo recuerdo en mi primer Dakar, 1985, y todo lo que ha pasado en técnica, hemos visto correr con esas bestias de 900 bicilíndricas, hemos visto después estandarizar la categoría, hemos visto a todos los argentinos, hemos visto a un Julián Cossack, te acordarás vos, Gato, en la categoría Amalie Moto en ese momento, peleando para poder seguir adelante, atando todo como podía, desde atrás, y hemos visto a pilotos que han estado muy adelante, y hoy lograr que todo lo que se sembró florezca en esta victoria de Kevin Benavides, para nosotros realmente es un orgullo, y sobre todo para vos que lo pudiste correr. Sí, sí, es un momento muy emotivo, recién cuando decías de Julián, vivimos esa emoción que venía ganando la categoría Mayes, o Originals, el negro junco, con el primer Dakar, el primer argentino en terminar un Dakar, eso a mí, fue un antes y un después en mi vida, por la relación que tengo con Andrés, por todo lo que habíamos intentado de ir a África, y se nos cayó, se nos escapó ahí por muy poquito en el año 2000, y bueno, después en condiciones muy especiales, Andrés se transformó en el primer argentino en terminar un Dakar, y no solamente eso, sino que hizo podio en la categoría Mayes, quedando en la segunda colocación. Yo me acuerdo que a partir de ese momento dije, si Andrés supera esta prueba, voy a entrenar y me voy a preparar para un Dakar, y mi vida también volvió a cambiar, gracias a la palabra Dakar, después mi vida volvió a cambiar por el Dakar, con la partida de Jorgito, y bueno, Dakar significa bastante mi vida, por eso esta alegría de verlo a Kevin, en lo más alto del podio, es infinita para mí, porque sabés lo que toda la gente que labura pasa, no hay plata que pague el trabajo de un Dakar, de los mecánicos, de los asistentes, de los que manejan miles de kilómetros, de los que duermen dos horas y comen nada, y bueno, lo sabemos, por eso en Kevin queda resumido este motivo, sentimiento que es el Dakar, ¿no? Gato, dejame mandarle un beso enorme, yo no me di cuenta que nos estaba escuchando, nos estaba siguiendo, yo sé que te va a dar felicidad saber esto, Laura Cerezo, estaba enganchada en la transmisión. Sí, a Laurita un beso enorme, la voz de la rampa con Mariano Gianacone, a ellos dos, era, todavía los escucho en cada presentación de cada piloto, que le pusieron, también ahí tenés, pasión, porque hay que estar cinco horas arriba de una rampa, presentando del primero al último, y ellos lo hacían con toda la pasión, así que, para Laurita y para Mariano, un beso enorme. Te cuento cómo van los cuatro, Ita López de Monte ahora, es el que está delante, 1-24-11, el chileno, Pablo Copetti está segundo, tercero, Manuel Andújar, a 7 minutos 50, pero tenía más de 25 minutos de diferencia, de momento se asegura ganar la general, en el control de paso número uno, Manuel Andújar, con el Yamaha Gato. Excelente lo de Manu, que también hizo un trabajo súper silencioso, en cuatro años empezó a construir esta victoria, siento también una cercanía, gracias al Doc Michetti, que siempre fue su médico, el que cuidó a todo el equipo, y es de acá de Olavarría, de hecho se golpeó Gabriel en el último entrenamiento en Fiambalá, y bueno, me imagino también la emoción que debe tener toda la familia Andújar, el Lobos, va a ser una verdadera fiesta, me parece que va a haber asado, ahí estamos conectando. Perdón Gato, justo la imagen de la llegada de Kevin Benavides, ahí lo estamos viendo. Excelente, excelente. Freddy Grave, Sam Sanderland, que lo saludaban, ahí levanta el brazo Kevin Benavides, que dije que lo íbamos a encontrar en algún lado, y realmente, más que emocionante, más que emocionante lo que acabamos de ver, y lo que acabamos de vivir, y no nos importan toda esta noche de sueño, y de seguirlo, y de estar, porque sabemos que acá de todo esto, hay mucho más que plata, hay pasión, hay un trabajo enorme, como recién lo relataba Bache, como lo contaba, hay mucha gente que está detrás de todo esto, para poder tener un piloto sobre una moto, ganando un Dakar, y ojalá que en Argentina, no empiecen ahora todos los, amigos del campeón, iba a decir otra cosa, pero no es el momento, a buscar la nota, y a buscar el paño en la espalda, el apoyo hace falta antes, no ahora que ganó, porque mientras estuvo abajo de la moto, buscando apoyo y un montón de cosas, hasta los que se dicen periodistas, dejaron de lado nuestro deporte, por eso, el gato y yo nos quedamos, porque somos pura pasión con la moto, porque más allá de amar nuestra profesión de periodista, amamos esos pedazos de fierro con ruedas, que nos llenan de ilusión más de una vez, yo con 58 años, me sigo emocionando con cada victoria de un argentino, el gato que estaba a punto de los 50 también, hace exactamente lo mismo de los 50, hará que me falta mucho para los 50, hará que me falta mucho, no te falta tanto, no te vas a dar cuenta que no te falta tanto, sí, pero hay que vivirlo cada día, por eso falta, el día que cumpla 50, te voy a decir, mirá, me mandaste a cumplir 50 anticipadamente, Gato, ¿sabés qué es lo lindo de todo esto? que nosotros podemos ser competencia profesional, pero somos amigos en la vida, y afuera, y arriba de una moto, y es lo que le mostramos a la gente durante toda la pandemia, durante este Dakar, porque nos fuimos cambiando información, porque la gente no sabe la comunicación interna que tenemos, y porque principalmente, no hay egoísmo de ninguna de las partes, es todo darle para adelante, es todo empujar para que este deporte siga, para que este deporte salga, y para que la gente entienda, lo que se llama una moto de carrera, y lo que se llama este deporte, en cualquiera de sus disciplinas, rueda con taco, rueda lisa, es subirse arriba de una moto, no hay mucho más para contarlo, perdón por la emoción, pero lo tenía atragantado. Mirá, hay otro gran luchador del Dakar, como Gastón Mataruco, que muestra lágrimas, estuvo laburando hasta, no sé si ya llegó, porque salió hace unos días, armó el último motor, ahí tenés, a uno de los héroes, lo ha corrido, y también este año le tocó ser mecánico, laburando, eso es Dakar, eso es lo que nos emociona, lo que nos inspira, y a veces no tiene explicación. Si uno dice esa palabra, tiene tanto de un lado de la balanza, como del otro, tanto del lado malo, como del lado bueno, pero sin embargo, el balance, te sigue tirando para el lado, decir, sí, lo quiero volver a hacer, me voy a volver a preparar, vamos a conseguir la plata, vamos a hacer lo que sea, como vos bien marcabas, ojalá, Argentina, evolucione, madure algún día, y nos sobran empresas que pueden apoyar a deportistas en su formación. Ahora, por supuesto, Kevin va a tener mucho apoyo, pero hay que pensar en esos chicos que recién se están formando, y que Argentina les puede dar una mano para llegar a cumplir el mismo sueño que hoy nos hizo vivir Kevin Benavides. Exactamente, Gato, por eso empujamos a las categorías promocionales, por eso no nos ocupamos únicamente del Mundial, y como alguna vez lo dije en una charla con vos, nosotros podemos tener la gran fortuna de ir y sentarnos a comer con cualquier campeón del mundo, o como cuando nos pasó que Ricky Johnson y Travis Pastrana se nos sentaron al lado en Estados Unidos, y charlábamos como si nada, y estaba Cairoli con Roger de Costa, y nos pudimos sacar una foto con ellos, pero también ese chico que más de una vez muerde la almohada de bronca llorando a la noche, porque no tiene para comprar un pistón, o el que va y corre con lo que puede, como lo hacen con un atornado, a esos pibes hay que empujar, a esos pibes hay que llorar, Kevin ya llegó, Kevin ya está, está en lo más alto y tiene todo el apoyo que necesita, pero ¿cuántos Kevin están robando por siquiera poder comprarse una moto y no lo pueden hacer? ¿Cuántos pibes que están soñando con poder llegar a ese mismo lugar? ¿Y por qué lo vamos a dejar afuera? Sí, también, Sí, pero también como otro mensaje, complementando, es que esto que estamos, esta emoción que vivimos gracias a Kevin, hay muchos chicos que también piensan que la vida es PlayStation, nada es PlayStation, esto se paga con el lomo, se paga con caída, se paga entrenando, se paga con sufrimiento, que lamentablemente abre la puerta a esta gloria, entonces que Kevin sea un ejemplo, para los que todavía no entienden, que nada en la vida cae de arriba, a este chico nadie le regaló absolutamente nada, lo veíamos al principio de la transmisión entrenando, y eso lo hace 8 horas por día, entonces que se sepa que cualquier objetivo en la vida se puede lograr, nada es imposible, pero sí sepan que del otro lado van a tener que dejar literalmente parte del alma para conseguirlo. Yo le quiero agradecer enormemente a la familia de Navidez Completa, Dato, porque te abren las puertas de una manera que uno a veces no lo espera, no siente que debiera ser así, pero ellos lo hacen con tanta gana, le ponen, ¿cómo explicarte? No sé, una pasión enorme a darte una mano para que vos sepas todo, para contarte cosas que te digan, no la digas, como contaba hace un ratito cuando Kevin firmó el contrato, me pide, perdón, bueno, una noticia que lamentablemente está opacando el Dakar, Gato. ¿Qué pasó? Pierre Sherpin, el piloto que se había golpeado y lo estaban repatriando, falleció en el vuelo que lo estaba repatriando a Francia, lamentablemente, era un piloto aficionado, pero bueno, 52 años de edad, estaba siendo repatriado desde Arabia Saudí después de la caída del domingo, en la séptima etapa, tuvo un traumatismo grave de cráneo y tenía que llegar a Le Burguet este viernes para ser atendido y lamentablemente unos días después de la muerte de Hubert Abriol, la familia de Dakar perdió un piloto más, lamentablemente. Esto fue en el kilómetro 178 de la etapa 7 del domingo pasado. Así que bueno, esto acaba de salir hace 7 minutos esta información y bueno, lamentablemente son las cosas que no nos gusta leer del Dakar, pero son parte del Dakar también. Bueno, pero cada vez que me enfrento a esta situación digo absolutamente lo mismo. Se fue haciendo lo que amaba. Venimos de un año de ver esta pandemia que no quiero empezar a hablar, que se ha llevado la vida de mucha gente en un hospital, con un respirador, sin un respirador. él se fue respirando su pasión y eso no tiene precio en la vida, por más que, por supuesto, quisiéramos que estuviese acá. Pero vuelvo a lo mismo, también lo despedimos a Joel Robert y quedan esas vidas llenas que lo intentaron, que lo hicieron, que fueron a buscarlo y bueno, me queda eso, me queda eso. Yo prefiero tanta gente muere en circunstancias negativas o ridículas o por la negligencia de otras personas. Al menos nos queda que este francés se fue haciendo lo que amaba, que era manejar una moto. Totalmente de acuerdo, Gato. Totalmente de acuerdo. Falta aproximadamente una hora para que termine la categoría Cuatriciclo, Gato. Si querés hacemos una pausa y seguimos hasta el final o bien vamos publicando cómo van llegando con la victoria de Manuel Andújar hasta el momento y no creo que esto cambie demasiado tampoco porque en este control de paso número uno la diferencia regulada por Andújar seguramente es de 7 minutos 50 segundos con Ita López de Monte que es quien lo venía persiguiendo en la clasificación general y la distancia que tenían entre los dos en el momento de la alargada era de más de 25 minutos. Bueno, si querés vamos un pequeño corte me parece que amerita seguir con con esta cadena de emociones y esperarlo a Manuel Andújar como se merece. Por supuesto que sí. Vamos al corte entonces Gato ya venimos con más no se muevan de ahí que mates y motos desayuna con vos hoy. En dos tres minutos nos volvemos a conectar. Ya venimos. Dicen que el mundo no va a volver a ser lo que era y que vamos a tener que cambiar nuestras costumbres nuestra manera de andar por la calle. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas tener que andar todo el tiempo con la cara tapada? Dicen por ejemplo que va a ser mejor evitar los espacios pequeños con muchas personas y que la limpieza va a ser fundamental va a ser un orgullo acompañarte en este cambio Honda de la calle. Gracias por ver el video.